Hola mis queridos amigos, bienvenidos al sector información de YouTube. El día de hoy les voy a informar lo siguiente. La próxima semana, el día jueves 14 de junio del 2018, iniciaré un especial del Mundial Rusia 2018. Donde tendremos resúmenes y noticias de todos los partidos de este mundial. Así que no se lo pueden perder. Y bueno, eso es todo mis queridos amigos. No se olviden de suscribirse, comentar, compartir y denle like a mi canal de YouTube. Y activa la campanita de notificaciones para más videos. Hasta la próxima.